Aleluya Señor, con este canto me confieso delante de Ti Así es, oh Dios Perdón Señor por haberte fallado Mi corazón te siente culpable Que me has jurado de no pecar No soy humano de equivocarme Por eso Dios tendré mi compasión Por tantas cosas que siento por dentro Coloreando dentro de mí Me siento solo y desesperado Perdón Señor por tanto ofenderte Te he entregado el alma mía Perdón Señor por tanto ofenderte Cualquier otro hombre también lo haría En mi oración te pongo tu nombre Si te perdiera me moriría Amigo Estudiremos nuestros caminos Y volvamos a violar Aleluya Perdón Señor por haberte fallado Mi corazón te siente culpable Que me has jurado de no pecar No soy humano de equivocarme Por eso Dios tendré mi compasión Por tantas cosas que siento por dentro Conor y llanto dentro de mí Me siento solo y desesperado Perdón Señor por tanto ofenderte Te he entregado el alma mía Perdón Señor por tanto ofenderte Cualquier otro hombre también lo haría En mi oración te pongo tu nombre Si te perdiera me moriría Y como dice la melodía mi hermano Walter Aleluya 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 Gracias por ver el video